Puedes tener la ropa por favor Ok Y ¿Estás amarro aquí? Si por favor, ah si por favor ¿Qué onda amigos de Youtube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí vemos a Lupillo Rivera ya ayudándole A Ariadna hasta bañarse Y es que como sabemos Están en el reto de amarrados Entonces deben de estar amarrados Durante 48 horas Hasta el momento ya llevan más de la mitad Del reto, ya solamente les quedan Exagerado unas 6 horas de que estén aquí Amarrados y de ahí ya volverán A estar libres Fue un reto creo que bastante sencillo No vi que tuvieran tantos problemas Como muchos considerarían que tendrían ¿Por qué? Porque por ejemplo muchos decían que Alfredo y la Divaza iban a explotar Y no, nada que ver, se llevan súper bien De hecho las que explotaron fueron Alana y Cristina Ellas si fueron las que Se comportaron bastante mal El día de hoy Pero bueno Ahí vemos a Lupillo ayudándole A Ariadna A bañarse Le ayudó a desacomodar A quitarse el micrófono A desabrocharse pues su ropa Y posteriormente Ya iban a empezar Iba a empezar a bañarse Como lo podemos ver ahí Y pues bueno Déjame saber en los comentarios Que te ha parecido este reto ¿Cuál ha sido tu parte favorita del reto? En esta ocasión En esta semana ¿Cuál fue tu pareja favorita? Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video